Más información, visita www.feriadeltransporte.cl Javier Acontado Claro que sí, José Miguel Viñuela Y ya estamos con Manuel Inostroza Manuel, bienvenido Hola, hola Hola Manuel, ¿cómo estás? Antes de entrar en materia, entre las diferencias de FONAS Y sabe lo que hay que saber, tenemos una nota introductoria Y luego pasamos aquí a terreno En Chile existen dos sistemas para enfrentar los altos gastos representados hoy en la atención de salud Usted debe votar por uno de ellos El sistema público correspondiente al Fondo Nacional de Salud Conocido por sus siglas FONASA o el sistema privado El término ISAPRE responde a las siglas institución de salud previsional Quienes eligen FONASA deben cotizar el 7% de sus ingresos mensuales para la salud Sus cargas legales y aquellas que por carácter de recursos propios Financia el Estado a través de un aporte fiscal directo Son beneficiarios de ISAPRE el cotizante y sus cargas legales y otras cargas médicas Que el ISAPRE acepte como tal En este caso también se destina el 7% del sueldo mensual bruto a la ISAPRE Seguramente ha tenido que tomar la decisión O ha pensado que puede resultar mejor para usted y su familia Sin ser parte de FONASA o cotizar en una ISAPRE Lo importante es estar informado y entender cómo funciona cada sistema de salud ¿Qué conviene más? ¿ISAPRE o FONASA? ¿Qué es mejor para su familia? Estas y otras interrogantes resolveremos ahora aquí en el mucho gusto Con el doctor Manuel Inostroza Hoy docente de la Universidad Andrés Bello Claro que sí Don Manuel Inostroza, ¿cómo está usted? Buenos días Muy bien, buenos días Mucho gusto Doctor, como le dijo Doctor Manuel Inostroza Oiga Manuel, vamos a meternos en materia ¿En qué hay que fijarse para escoger un sistema de salud? ¿Cómo dice? No sé porque hoy día uno dice No, claro, si uno puede ir a la ISAPRE Pero uno sabe que tiene que pagar mucho más plata O no sé si eso es un mito O porque no somos todos FONASA Si es tanto más barato O porque no somos todos FONASA Justamente Mira, yo diría que lo primero es tratar de identificar las diferencias Entre FONASA e ISAPRE Ya Para poder establecer después los tres criterios que creo que son más importantes al momento de elegir Lo primero es que en el caso de FONASA Solo tú pagas porque es un fondo solidario hasta el 7% Obviamente los que no tienen ingresos, no tienen recursos, reciben el subsidio del Estado En el cambio, en el caso del ISAPRE Pueden pagar el 7% Pero más un adicional Ya En virtud del sexo, la edad y el número de grupos de personas que integran tu grupo familiar Porque aquí esto está en función de tu riesgo individual Y no es un fondo solidario como lo es el caso del FONASA Por lo tanto, el tema de los recursos es una primera característica importante Lo segundo es que el plan de salud de FONASA es un plan único Ah, ok, ya Y lo único que tiene dos opciones respecto a la tercera característica es el tipo de prestadores Cuando la modalidad es institucional, los prestadores son los públicos, consultorios y hospitales públicos En cambio, en el caso del ISAPRE es que son múltiples planes Tú puedes elegir, tú puedes elegir los planes Perfecto Y el acceso a los prestadores, básicamente, mayoritaria y exclusivamente En muchos casos son solo prestadores privados Manuel, ok, te puedo hacer una pregunta que va a... Perdón Entonces, básicamente, en base a estas tres características Yo diría que lo primero va a ser el tema de los recursos La disponibilidad de dinero Porque, por cierto, que si tú estás muy cerca del sueldo mínimo O hasta un rango de 250.000, 300.000 pesos Probablemente, y tienes un grupo familiar muy grande Probablemente tu cotización no te va a alcanzar para financiar un plan de ISAPRE Y por lo tanto, la opción más efectiva para esa persona es el caso de FONASA Esa es la duda que yo tengo Porque, por ejemplo, yo soy, qué sé yo, tengo cuatro niños ¿Qué pasa en el caso de FONASA? Va a aumentar, ¿por qué? ¿Sabes qué? Yo, no sé, lo he conversado con mi hermano que tiene tres niños Entonces decía Oye, a mí el plan me salía a 150 lucas la ISAPRE Resulta que ahora el tercer niño me subió a 500 lucas la ISAPRE De verdad, que son montos que son impresionantes O sea, uno dice, ¿quién los puede pagar? Por eso te decía que, en virtud de los recursos, en el caso de FONASA Las cargas legales, y cualquier carga que tú quieras incluir en el plan No tiene un costo adicional, porque solo tú pagas el 7% O sea, tú puedes incluir a toda tu familia y sigues pagando exactamente lo mismo Sigues pagando solo el 7% Ahora, la gran diferencia, y aquí nos vamos a las segundas características Es el tipo de planes y cobertura de los prestadores Porque hay gente, por ejemplo O sea, no podía elegir doctor, nada Que se acostumbra a cierto tipo de prestadores O les gustan cierto tipo de clínica Y por lo tanto, ese tipo de clínicas Por ejemplo, en el caso de FONASA La cobertura en la parte ambulatoria es relativamente buena Tú la vas a encontrar hoy día en múltiples centros privados En la modalidad libre elección en la que tú puedes comprar el bono Y por lo tanto, vas a tener gran acceso Aparte de los consultorios de atención primaria y hospitales públicos Además, a muchos prestadores privados Pero muchos otros prestadores privados que son más caros Sobre todo en la parte hospitalaria Ahí el copago que te hace FONASA es muy bajo Y por lo tanto, muchas personas Por ejemplo, que tienen patologías graves Y algún miembro del grupo familiar Tienen una patología que requiere hospitalización Probablemente le conviene seguir en su ISAPRE O estar en un plan de ISAPRE Y no en un plan de FONASA Porque en el plan de FONASA no le va a cubrir El valor de las prestaciones Y le va a salir muy caro el copago Cada vez que tenga que hospitalizarse Por ejemplo, en cambio Si las personas son relativamente sanas Y tienen personas jóvenes en el grupo familiar Probablemente un plan de FONASA Al comienzo puede financiarle sin ningún problema La parte ambulatoria Y eso no le va a significar ningún mayor coste Si yo tengo FONASA ¿Puedo acceder a clínicas privadas? Si, en lo que se llama la modalidad libre de elección Pero ahí, como le digo Es muy buena la cobertura de FONASA En la parte ambulatoria Pero en la parte hospitalaria Hay algunas patologías Que tienen buena cobertura Y muchas otras patologías Y a veces es muy difícil Precaver qué tipo de patologías Uno va a tener en la vida La cobertura de libre de elección No es tan buena Y por lo tanto, hay personas Que sienten que desde ese punto de vista ISAPRE En cuanto a la cobertura de prestaciones privadas Puede ser mejor Pati, tú tenés una pregunta Porque hay gente que, por ejemplo Yo le digo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué sistema de previsión tienes tú? FONASA ¿Qué? Pero por favor ¿Cómo tú puedes tener FONASA? Porque hay gente que tiene esa actitud ¿Por qué cree que yo lo estoy haciendo mal? Yo digo FONASA Mira, hay mucha gente de FONASA Que tiene rentas altas Y por lo tanto, no tiene nada que envidiarle Porque complementan muchas veces La cobertura del plan de ISAPRE De FONASA, perdón Con un seguro complementario Claro Tú tenés seguro Y eso le ayuda Porque en algunos casos En donde el prestador privado Tiene una mala cobertura En relación al FONASA Complementa la cobertura Del seguro complementario Y así se hace más llevadero Entonces Para un tema de carga Algunas personas Eligen tener un plan FONASA Porque solo pagan el 7% Más un seguro complementario Lo único que hay que precaver esto Es que todavía hay algo Que en el sistema ISAPRE No se ha cambiado Y que genera mucha crítica Es el tema de la preexistencia Entonces Si yo adquiero una patología grave Como un cáncer Y resulta que me trataron Y estoy curado del cáncer Sin embargo Ese antecedente Me va a impedir a futuro Cambiarme a un ISAPRE Y voy a tener que estar Siempre vinculado Al FONASA Más este seguro complementario Porque si me quiero cambiar a un ISAPRE Le hice prueba de decir Tú tienes preexistencia Porque tienes este cáncer Con mucho que te hayas curado No te recibo en el plan de ISAPRE Y por lo tanto No te va a incorporar Entonces ¿Cuál es la ventaja De tener ISAPRE? Según lo que estamos hablando Solamente que FONASA No, no Porque ya hemos visto Las ventajas de FONASA Pero solo tener ISAPRE Entonces Que tú vas al hospital Que tú quieres Y te atiendes con quien quieres Finalmente Entre comillas ¿Cómo esa es la gran ventaja De la ISAPRE? Sí La gran ventaja de la ISAPRE Es el tema de la libertad de elección Y que tiene mucho más acceso igual Que lo que tiene FONASA A prestadores privados Tanto ambulatorios Como particularmente Los hospitalarios Entonces hay gente Que busca este perfil Y que lamentablemente Por ejemplo En el caso de FONASA Todavía en muchas comunas Los consultores de atención primaria O los hospitales públicos No son tan buenos O no son tan de buen nivel Y el problema es que Si tú no tienes recursos Para pagar el día de elección Y tienes que irte al FONASA En la modalidad institucional Viene el problema De la mala atención En algunos consultores O de las listas de espera En algunos hospitales Por lo tanto Esa diferencia también es importante A la hora de evaluar Si yo quiero pagar un poco más Para estar más seguro De la cobertura Perdona Yo quería preguntarte Por la edad Porque en la medida Que uno va siendo más viejo En la disapres Te va subiendo el plan Te va subiendo el plan ¿Qué pasa en el caso de FONASA? En el caso de FONASA Como ya lo dijimos Por ser solidario Y financiado solo con el 7% Más lo que el Estado pone Para financiar a todo El Ministerio de Salud Da lo mismo la edad Da lo mismo la edad No hay preexistencia Y por lo tanto Siempre De alguna manera El FONASA Como seguro público De salud Es el seguro implícito Para todos los chilenos Aquel que el día de mañana Por alguna razón No pueda seguir financiando El plan de ISAPRE Se puede venir Al FONASA Sin ningún inconveniente Uno es de FONASA Automáticamente Si yo tengo un accidente O una mujer embarazada Que no tiene ni ISAPRE Ni FONASA No está recibiendo sueldo Ella es atendida Bajo ningún sistema Automáticamente Es atendida bajo FONASA Todos tenemos automáticamente Si no hacemos Ninguna predilección adicional Por un ISAPRE Automáticamente Estamos cubiertos Por el FONASA Y por lo tanto En caso de un accidente En caso de un accidente O una mujer embarazada Que nunca ha estado en el sistema Lo primero que tiene que hacer Ir a su consultorio De atención primaria Y activar ahí O inscribirse Y automáticamente Porque aquí no hay que Firmar contrato En el caso de FONASA Pero hay que inscribirse En el caso del trabajador Independiente Perdón, dependiente Que tiene un salario Dice a su empleador Yo quiero ir a FONASA Y no tiene que firmar nada Porque automáticamente Le van a empezar a descontar El 7% En el caso de FONASA A diferencia de ISAPRE Que tú tienes que llenar Cuatro papeles Tienes que llenar Un formulario único En notificación La declaración de salud El plan Y el contrato de salud Y todo eso es firma legal Y si te quieres retirar Tienes que desahuciar Y firmar otro En que te estás retirando Del plan Y del contrato de un ISAPRE Manuel, la ISAPRE Tengo entendido Que los hijos son cargas Hasta los 24 años Más o menos Tanto en FONASA Como en ISAPRE Los hijos son cargos Legales hasta los 18 años Y siempre La ISAPRE o el FONASA Están obligados a recibirte Este tema de que Me demoré en inscribir Al cabruchico cuando nació Siempre va a estar obligado A inscribirlo En el momento En que uno presente el papel Son los dos sistemas iguales De los 18 Hasta los 24 años Tú tienes También puedes seguir Siendo carga legal en Chile Tanto en FONASA Como un ISAPRE Siempre y cuando Nuestro hijo está estudiando En un centro de formación técnica En una universidad En lo que sea En un instituto profesional Si está estudiando Se presenta el certificado De que está estudiando Que no tiene ingresos Y se activa como carga Legal Hasta los 24 años Y ya de ahí para adelante Tú en el caso De si eres FONASA Ya no tienes ingresos Pasas a ser categoría indigente Sin recursos Y nuevamente Puedes seguir siendo Beneficiario del plan De FONASA Y en caso Si eres de ISAPRE El padre Un cabrón que todavía Sigue estudiando Porque no ha encontrado Su destino El papá Puede seguir pagando El papá o la mamá Como carga médica Pero ahí ya No es obligación Recibirte como carga médica Ahí tiene La ISAPRE Te puede evaluar Si te recibe o no Como carga médica En tu plan de salud Gracias Manuel Muchísimas gracias Que le vaya muy bien Oye Javi El